¿Cuánto me vas a pagar a mí? O sea, yo tengo que tener un ingreso en la campaña mínimo de la mitad, o sea. Aparte quiero que me des publicidad en tu cocina, pues de toda la imagen, ¿no? O sea, no quiero que se me excluya para nada. ¿Cómo es? Lo de la campaña, ¿te marco? Ay, no me digas eso, por favor, o sea, no. Yo ya le dije a todo el mundo que yo iba a estar dentro de la campaña y no me puedes hacer quedar mal a mí, o sea, ¿cómo me vas a hacer eso? Mira, mejor que te lo diga ahorita, súper claros, porque ya somos adultos, y pues tú ya sabes los beneficios que yo te voy a dar, y pues a los dos nos convienen. Te marco luego, creí que eras diferente. Soy diferente, súper diferente. Creí que no eras interesada. ¿Qué onda, mujer? ¿Cómo estás? Estás súper segura, ¿verdad? Sorry, el tráfico. No te preocupes, aparte se saltó la lluvia y nada. Sí, ya sé, ya sé. Y vienes desde súper lejos, entonces. Nada más tantito. No pasa nada. ¿Cómo estás? Pues bien, bien, esperándote a ti, todo emocionada de verte por fin. Oye. ¿En serio te emocionó? Sí. Sí, pues. Por eso sí, cuando me platicaste, como que la idea, pues está súper padre, aparte tú sabes que a mí me encanta ir al valle, y es como que mis fines de semana voy directo por allá, entonces, pues qué mejor de que me tengas ahí una propuesta. Pero espérate, ¿ese es tu carro? Vienes en ese pick-up, ¿no? Sí. Oye, está súper cool. Renata, me encanta, guau. Pues ahí, modestamente, este es el utilitario. Pero, pues, podemos ir a una vuelta o algo. Sí, sí, sin duda. Sin duda, claro. Sí, me encanta ese color, está súper cute. Sí, aparte va completo con tu personalidad. Me fascina. Sí, gracias, gracias. La vez que nos miramos allá, te metiste una chava súper linda, súper nice. Este, me encantó tu forma de desenvolverte y el proyecto que traes, entonces me gustaría que pudiese ser mi brazo o uno de mis brazos derechos para poder hacer todo ese proyecto que traemos. Tú sabes que me encanta la cocina, es una de mis pasiones. No, yo quedé fascinada, estoy así de que todavía no te hago la boca, no vas a acordarme. Ok, está muy padre, honestamente ya casi te doy el sí, pero tengo un par de preguntitas que hacerte, ¿no? Económicamente, pues, primero lo que dejo, ¿no? Obviamente, claro. ¿Cómo cuánto ganas? Pues me imagino que, o sea, viendo tu carro, o sea, tu ropa, súper cute, aparte me encanta tu estilo. Pues se ve que te va bien, ¿no? Ay, este... O sea, creo, unos 50 mil al mes, 60 mil, medio hasta 100 mil, ¿eh? Con esa troca... Digo, no hago mucho de los dineros, digo, es mi pasión la cocina. O sea, sí deja, sí deja muy buenas divisas, una... Claro, pues te digo, o sea, de pasión no se ve, o sea, tienes que generar un ingreso. Pero es... Cuando es tu pasión, no te importa. A ver, pasión. Pero ya dime como una cifra, o sea, ¿cuánto? ¿100? ¿200? ¿150? Pues... ¿Por qué te da pena? O sea, no es como que le va a ir a decir a alguien o no, o sea, yo simplemente tengo que saber, pues, si me está conveniendo o no. ¿No me explico? Mira, se gana muy bien. Muy bien. No te puedo decir una cifra porque es un tanto variable. Hay semanas muy buenas. Hay semanas un poquito más abajo de esas muy buenas. Hay otras muy excelentes. Es un tanto variable. ¿Cuánto me vas a pagar a mí? O sea, yo tengo que tener un ingreso en la campaña mínimo de la mitad. O sea, ¿cómo lo vamos a repartir? O sea, ¿cuál va a ser la ganancia? Sí, sí. Pero la mitad, yo creo que... Digo, 50 a mí se me hace perfecto porque, pues, o sea, te voy a ayudar, pues, prácticamente a que te vaya a ti mejor. Y, ¿cómo andas en el amor, eh? ¿Tienes novia? Sí. ¿Te acuerdas de la chica? La sub-chat. El día que ponemos en el... No, la verdad no. Creo que ni un cuento medio que viene la sub-chat. Es mi novia, es mi prometida. ¿A poco? Pues, si me haces así como que se perequice, ¿no? Creo que tú te mereces ser alguien como más, no sé, con más corte, rubia. Ay, ya, es broma. No, tú me estás en serio, ya. Por eso mismo quiero hacer crecer el negocio. Queremos irnos a viajar a Europa. Entonces, quiere que ella sea la boda y, pues, ¿por qué no darle ese pequeño gusto? Ay, pues, se me parte un poquito el corazón que te quieras casar y, pues, ni modo, uno menos en el mercado. Voy a ser bien sincera, ¿no? Y ojalá que como que no te incomode. De la campaña, pues, sí, el 50% se te hace mucho. Te voy a dejar que me des el 25% de lo que resulte. Pero, pues, ¿qué te parece si me llevas a tus viajes? Damos un tour por París o por la República o, no sé, lo que tengas como planeado de ir. E incluíme. Aparte, quiero que me des publicidad en tu cocina y quiero ser parte, como, pues, de toda la imagen, ¿no? O sea, no quiero que se me excluya para nada. ¿Cómo ves? Quiero tener también acceso a la carta, o sea, al menú, cada que yo vaya con mis amistades. O sea, porque yo no voy a ir a un lugar al que le estoy dando publicidad y que tenga que parar, o sea, no. ¿Me estás pensando? ¿Pero qué estás pensando? O sea, te estoy dando en charola de plata, o sea. Hey, ¿qué onda, chicos? Los saluda su amiga Amy Díaz y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Díaz Oficial. Y me sigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti. Gracias. Gracias.